¿Cómo estudiar en la SAIE no implica solo adquirir una formación de vanguardia? Cabe decir que estudiar en la SAIE no implica solo adquirir una formación de vanguardia, sino que además trabajamos caso a caso, estudiante a estudiante, en su desarrollo profesional, para que de alguna manera puedan adquirir una experiencia que esté alineada con sus inquietudes y objetivos profesionales. En primer lugar, trabajamos la marca personal, les ayudamos a identificar y comunicar aquellas características que les hacen sobresalir respecto a los demás. En segundo lugar, también trabajamos el itinerario profesional, básicamente queremos que conozcan muy bien cuáles son las salidas profesionales que existen en el mercado y qué es lo que se demanda en cada una de ellas. A nivel competencial, les ayudamos a trabajar sus aspectos de mejora y potenciar sus puntos fuertes. Y por otro lado, a nivel de mercado, el objetivo es que descubran cuáles son los sectores empresariales en los que se demandan sus perfiles, qué aspectos valoran y cuáles son las tendencias a corto plazo y largo plazo. El proceso con el Centro de Desarrollo Profesional ha sido bastante dinámico y para mi sorpresa fue bastante rápido. Yo, estando trabajando en mi país, empecé a recibir reuniones y entrevistas, tanto con el equipo de desarrollo profesional como las empresas que estaban interesadas en tenerme como practicante. Se trata de un programa dirigido a estudiantes internacionales que deciden venir a Barcelona, concretamente a la Salle, para estudiar un máster y que además desean compaginar sus estudios con unas prácticas en empresa. Iniciamos el proceso con una entrevista personalizada para determinar cuáles son sus inquietudes e intereses profesionales. Asimismo, les dotamos de recursos para que puedan potenciar al máximo su perfil profesional y por otro lado, les acompañamos durante todo este proceso para que puedan alcanzar sus objetivos profesionales y cumplir con sus expectativas. Este programa se inicia tres meses antes de la llegada del alumno a Barcelona para acelerar al máximo el proceso de incorporación en la empresa. Yo me esperaba más recibir ese servicio al final del máster, pero a nosotros como estudiantes internacionales nos sirve bastante realizar prácticas mientras estamos estudiando. Estoy muy contento con las clases del máster y con las prácticas que comencé a unas dos, tres semanas de mi primera clase y ha sido una experiencia muy enriquecedora. He estado conociendo personas muy interesantes de las cuales estoy aprendiendo mucho. Gracias por ver el video.